La pandemia y la pospandemia han puesto sobre la mesa un tema del que nos cuesta muchísimo hablar, la salud mental. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en la actualidad hay una crisis en la salud mental de los adolescentes. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá donde abordamos un tema que es fundamental para ti, tu salud. El incremento de problemas de salud mental entre niños y adolescentes merece toda nuestra atención. Con nosotros está el doctor Roberto Chaskel, psiquiatra infantil y de adolescentes de la Fundación Santa Fe de Bogotá, con quien vamos a hablar sobre este asunto. Doctor Chaskel, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias. Para arrancar esta conversación, más o menos es, ¿sí hay motivos para que estemos alerta como sociedad de lo que se avecina de problemas de salud mental entre niños y adolescentes? Para responder su pregunta, lo más importante es que, o sea, una mayoría de niños y adolescentes no van a presentar trastornos mentales. Se trata realmente de una minoría, ¿ok? Y las estadísticas sobre esa minoría, pues todavía no las conocemos, ¿no? Porque verdaderamente es una minoría que en los diversos países es distinta. Pero conocemos lo que está pasando en Colombia y por eso es tan importante. Y me parece muy juicioso que todas las familias estén atentas a la salud mental de sus hijos. Pero entonces, me está diciendo, ya por lo menos saben qué está pasando en Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia? Sí, en Colombia y en las diferentes ciudades pasa esencialmente lo mismo. Fíjese que hemos tenido pues cuestiones que en 1999 no teníamos y que verdaderamente ni siquiera en el año 2019 teníamos. O sea, durante 20 años tuvimos una situación muy similar y verdaderamente con el COVID-19 eso cambió. O sea, que hoy en día tenemos más niños deprimidos, más niños ansiosos, más jóvenes haciendo intentos de suicidio o hablando de gestos suicidas. O sea, que tenemos varias preocupaciones y ahora le contaré de dónde se desprenden. Pero entonces, la ansiedad, la depresión, los intentos de suicidio o por lo menos plantearse la idea de quitarse la vida no es necesariamente una consecuencia solamente de la pandemia. ¿Es correcto? Hay otros factores que están influyendo a que estos niños y adolescentes estén padeciendo esos problemas, esas angustias. Sí, no es exclusivamente señalable a la pandemia, pero sí es señalable a estos años 2020, 2021 y 2022. Porque han pasado diversas cosas. O sea, los niños, por ejemplo, no pudieron regresar al colegio, no pudieron verse con sus amigos, no pudieron festejar las fiestas de cumpleaños, no pudieron ni siquiera verse durante un tiempo con sus familiares más estrechos, los abuelos, los tíos, los primos. Entonces, verdaderamente eso fue un contribuyente grandísimo a esta pandemia. Y tal vez el otro elemento muy importante es que hoy tenemos niños con teléfonos celulares, verdaderamente muchos de ellos desde los nueve años de edad. Y todo esto estaba antes represado para los adolescentes. Entonces, las cosas han cambiado notoriamente y eso ha puesto a los niños en un riesgo más alto nuevamente de trastornos de angustia, depresión, intentos de suicidio y suicidios consumados. Para un padre como yo, lo oigo a usted hablar y lo que se me ocurre es decirles a mis hijas pues no les voy a dar mi celular y les cancelo todo tipo de televisión y el uso del computador queda limitado solamente a temas escolares. Entonces, ¿estoy siendo muy exagerado o ese es el camino que deberíamos tomar todos los papás? No, no, realmente es imposible de tomar ese camino todos los papás en este momento. Algunas familias lo han hecho y verdaderamente el tiro no les ha salido completamente bien. Porque cuando todas las amiguitas de sus hijas están haciendo esto, hay también una presión social. Y si ellas no están viendo, digamos, los mismos programas bajo el control de los padres de familia, obviamente, o sea, la niña puede decir, mis papás no me dan permiso, pero decir, mis papás no me dan permiso de ver nada, las pone en una posición de aislamiento y las va a incomodar y es una posibilidad bien alta que les produzca un trastorno ansioso o un trastorno depresivo. Entonces, la recomendación es que los padres de familia se unan y se pongan de acuerdo, sobre todo los del grupo social de las niñas. ¿Cómo lo detecta uno? Es decir, ¿qué señales de alerta tiene que estar pendiente un padre para decir, ups, nos vamos para el médico? Vea, hay una serie de síntomas que los padres de familia tienen que tener presentes. Lo primero a nivel fisiológico, los cambios en el sueño y los cambios en el apetito. Lo segundo es el cambio en el deseo de estar con los compañeros, o sea, donde se ha desarrollado, por ejemplo, un deseo más alto de querer estar solo, encerrado en el cuarto, oyendo música o viendo algo en el computador. Esas son todas malas señales. Pero la persona, por ejemplo, el estudiante que está en el colegio y quiere sentarse en una esquina, en el recreo, un rato solo, ¿eso ya es un signo de alerta? No, no, pero un rato solo absolutamente no es un signo negativo. Todos los recreos solo desde hace varios días, Ese sí es una alarma interesante para que los psicólogos del colegio vayan mirando esa situación, ellos, en el colegio. Y si esto persiste, también llamar a los padres de familia y preguntarles si algo similar está sucediendo en el hogar. ¿Qué otra sintomatología hay que estar pendiente? Hay que estar pendiente en el bajón, en las partes académicas. Eso es súper importante para un niño que previamente le ha ido de cualquier cosa, bien o regular, etc., pero que está bajando en su producción académica es súper importante. Y lo otro que es súper importante, como ya lo señalaba, es que haya cambios al interior de la familia. Que los padres conozcan un chico con el que habían podido conversar, que se ha vuelto silencioso, que se ha vuelto aislado, que se ha ensimismado. Todos esos son síntomas negativos que pueden conducir a depresión. Pero eso no forma también parte un poco de la transición de la niñez a la adolescencia, donde uno se vuelve que el papá ya le cae mal y que no quiero ir nada. ¿No se puede confundir? Correcto. Hasta aquí todo es parte de un proceso de cambio. Pero los siguientes síntomas sí son muy claros. Cuando los padres ven a este chico triste, cuando lo ven pesimista, cuando lo ven malgeniado, cuando lo ven, como dije ya, aislado, inclusive de sus hermanos, entonces es muy probable que ya estemos ante una sintomatología depresiva que va a requerir una consulta. ¿Qué efectos puede tener, y estoy partiendo de la base, de esos papás que no quieren llevar a sus hijos a un médico por el tema del estigma, por el tema del qué dirán? Y dicen, no, esto se puede tratar con llevándolo a un viaje o dándole este regalo y demás. Si una depresión o la ansiedad no se tratan, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de ello? Es muy claro y lo sabemos en adolescentes y en niños también. Las depresiones y las ansiedades se pueden cronificar. Y nosotros consideramos cronificación después del sexto mes. O sea, después del sexto mes, esto tiene el nombre de crónico. Depresión crónica, ansiedad crónica. Para las personas que no saben qué es crónico, cronificación, ¿qué es exactamente? Es la cuantificación después del sexto mes cuando ha pasado, cuando esa sintomatología ha acompañado al chico. ¿Ok? Ahí es crónico. Y lo crónico sabemos nosotros en nuestra experiencia medicopediátrica en salud mental infantil y de adolescentes, es más difícil de salir de eso. O sea, que cuando tomamos a los niños en terapia, muy rápidamente los padres nos los traen en el primer mes, en el tercer mes, inclusive en el cuarto mes. El pronóstico es excelente, porque ese niño no ha tenido que vivir largamente con esa sintomatología, ni la familia se ha acomodado a esa sintomatología. Muchos padres le temen a que les digan en una consulta médica, les recomiendo que mediquen a su hija. Eso es como un remesón que a un papá todavía le cuesta mucho asumir. Y cuando uno habla con otros papás, pues el papá dice, ni se le ocurra medicar a su hijo, trate todos los caminos posibles antes de medicar a una niña, niño de 9, 10, 11 años. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo primero que hay que decir es que hay algunos medicamentos antidepresivos diseñados para niños, que son absolutamente excelentes. Pero la mayoría de nosotros que estamos en este campo, verdaderamente hacemos mucho más intentos de trabajar con los niños psicoterapéuticamente. Es decir... Es decir, en la consulta, el psiquiatra, con el niño, haciendo lo que se denomina una psicoterapia, hablando con el niño, haciéndole recomendaciones a los padres de familia y probablemente ocasionalmente teniendo una reunión familiar con los padres, con los hijos, inclusive los hermanos sanos de ese niño. Pero verdaderamente hay oportunidades en que eso no está funcionando, en que eso no está mejorando al niño y le está permitiendo a esa depresión cronificarse. Y eso verdaderamente empieza a tener un pronóstico mucho más preocupante. Y entonces ahí es donde vienen en juego los medicamentos. Y nuevamente los medicamentos se dan en dosis infantiles o en dosis adolescentes y son absolutamente excelentes. ¿No se puede correr la posibilidad de que el niño con una buena psicoterapia salga adelante, pero su entorno familiar, los problemas que tiene ese entorno familiar, los lleven a que él no pueda salir de esa depresión o esa ansiedad? Sí, eso es posible. Y por eso decía yo antes que nosotros proponemos que estos tratamientos también tienen una intervención con la familia del niño. Porque uno necesita ver esa familia, uno necesita conocer ese colegio para asegurarse que no hay elementos que persisten para mantener al niño deprimido o ansioso. Entonces sí, hacemos intervenciones con el grupo familiar y ocasionalmente también con el grupo de maestros del colegio. Es curioso porque uno siempre asocia los temas de depresión y salud mental con un segmento de la población que no es entre los niños. Entre los adolescentes quizás sí, quizás por la entrada a la adolescencia, todos los cambios hormonales que hay, el cambio de mundo, el cambio de conceptos, pero en los niños, ¿por qué? Bueno, es muy importante. Esto es mucho más frecuente en adolescentes que en niños. Pero en los adolescentes, cuando los recibimos en el consultorio, hacemos exactamente lo mismo que mencioné antes. Vemos al adolescente en privado y le decimos al adolescente que quisiéramos ver a sus padres también, sin que eso constituya un rompimiento de los secretos y las cuestiones privadas que el adolescente ha compartido con su psicoterapeuta. Pero a veces hay cuestiones que uno quiere compartir con los padres para que el mundo del adolescente cambie. Yo he tenido, por ejemplo, la situación con un adolescente que se deprimió y la madre decidió empezar a dormir con ella todas las noches. Esa no es una maniobra que va a corregir la depresión. ¿Por qué? Porque que la madre se meta a la cama de su hija adolescente y ahora las dos duerman en una cama que previamente estaba construida para una sola persona, ahora garantiza que ambas duerman mal. Y dormir mal en la depresión de un adolescente implica que vamos a cronificar el cuadro depresivo. Entonces, vamos a ayudarle a esta chica que vuelva a dormir sola, es un adolescente, y a la madre que vuelva a dormir donde estaba acostumbrada a dormir. Voy a hacer una pregunta cruda, doctor, pero me parece más que necesaria. ¿Hay casos de depresión que son incurables y que lamentablemente terminan en un desenlace fatídico? Volviendo al mundo de adolescentes y niños, yo no conozco un solo caso y entre mis colegas tampoco han hablado de ese tipo de situaciones. Pero cuando los chicos, digamos, ya están más cerca de sus 18 años, entonces sí hemos visto casos que no se han resuelto, que no se han resuelto y después son tomados por nuestros colegas de adultos en psicoterapia y en tratamiento adolescente. ¿Porque se dejaron cronificar? Por lo menos los que yo conozco y los que la mayoría de mis colegas conocen no son muchachos que tuvieron una depresión aguda, sino que tuvieron una depresión crónica. O sea, que duró verdaderamente, inclusive los que yo he conocido, más de un año sin que hubieran venido a consulta. Y eso sí es una depresión crónica. Asistieron en depresión al colegio, les fue mal en el colegio como consecuencia de la depresión, no estudiaron sus materias adecuadamente, se trasnocharon en las noches y no durmieron adecuadamente, no se alimentaron adecuadamente, no fueron a las reuniones de adolescentes, a las fiestas, etcétera, que había. O sea, verdaderamente hubo un ejercicio de aislamiento muy, muy duro. ¿Cómo se distingue una tristeza de una tusa, por ejemplo? Sí. Versus una depresión. Sí. Las tristezas y las tusas verdaderamente no permanecen a través del tiempo. Las depresiones sí. Entonces uno puede tener una tristeza o una tusa durante 15 días, pero si uno tiene una tristeza o una tusa durante un mes, ya es un síntoma. Ah, yo creo que es muy importante llevarlo a una consulta para asegurarse de que no es una depresión. Pero 15 días, seamos optimistas de que eso va a pasar. ¿La depresión se puede tratar hablando? Sí, sí, la psicoterapia es exitosísima. ¿Qué es hablando? Justamente hablando con los terapeutas, psicólogos o psiquiatras que se entrenaron en hacer psicoterapias y el pronóstico es excelente. ¿Cuánto tiempo puede durar una sesión? No una sesión, sino cuánto tiempo puede durar un tratamiento psiquiátrico con un paciente. Los colegas que trabajan en mi campo, tenemos pacientes que verdaderamente duraron un año en tratamiento psicoterapéutico una vez a la semana. Pero también hemos tenido niños más depresivos y más ansiosos que han requerido de dos citas semanales, por lo menos inicialmente, y también un tratamiento como de un año. Pero yo tengo chicos en mi consultorio que no tuvieron más de seis meses de tratamiento. O sea que eso depende también de la capacidad que tiene el muchacho o la muchacha de corregir su cuadro depresivo. Doctor, pues, no sé, primero que todo, muchas gracias por darnos este abanico de información que es más que necesaria, sobre todo en estos momentos. Lo segundo es, ¿se nos quedó algún tema que no le haya preguntado por fuera que sería importante comentarle a la audiencia que nos está viendo o escuchando? Sí, sí, sí. Es muy importante saber que muchos de los trastornos de niños y muchos de los trastornos de adolescentes se están empezando a ver con más frecuencia. Uno de los más importantes es el trastorno de alimentación, que también se conoce como anorexia. Y eso lo estamos viendo con más frecuencia desde hace tres años, o sea, desde la pandemia. ¿Sí? El otro punto que es muy importante es que estamos viendo también con más frecuencia dificultades en algunos grupos familiares con los niños recién nacidos haciendo el apego apropiado. Muchos de los padres de familia se han quedado con sus niños inclusive de tres y cuatro años durmiendo juntos, lo cual hace más difícil la separación eventual de los niños en sus hogares. Y lo otro que hemos visto con un aumento verdaderamente importante es el uso y abuso de psicodislépticos. ¿Qué es qué? Tenemos más adolescentes fumando marihuana, tenemos más adolescentes probando lo que hay en la calle. Eso verdaderamente se ha aumentado notoriamente en nuestra consulta y es muy importante que quienes están escuchando lo que estamos hablando estén muy atentos también a este asunto. Pues bueno, doctor Zázquez, muchísimas gracias nuevamente. No, a usted muchísimas gracias. Espero tenerlo muy pronto en este espacio otra vez. Claro, claro. Y a ustedes muchísimas gracias por permitirnos hablar de estos temas que son tan importantes, tanto más importantes que hace tres años porque han explotado delante de nosotros con el COVID-19. Bueno, pues a ustedes, nuestra audiencia, también muchas gracias. Que tengan un feliz resto de semana. Nos vemos la semana entrante. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!